Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Prigian y trataremos en este video de ver las uniones que podemos encontrar entre, por la visible, nos quedamos, Stateconomies y el año 2020. Va a ser medio complejo, unir todo, pero aseguro que se puede, se puede interpretar muy bien los ítems que nombré. Si hablamos del 2002, de la nueva era, donde aparece mucho Benjamín Solari por Addicini aclarando ese año y esa era, podemos también interpretar que los números no tienen por qué ser exactos en el sentido de la terminación, del principio de la terminación. Podemos decir que el 2002 puede ser el 2020 y ahí sí podemos decir que la nueva era en Pilla en el 2020. Una nueva era que podríamos decir, como decíamos o decimos, antes de Cristo, después de Cristo, empezaremos a decir antes del 2020, después del 2020, un momento crucial para toda la humanidad, sin tratar de ofender a nadie. Yo me considero católico y me costaría mucho decir esto, pero una nueva era es un antes y después, y el antes y después sería el 2020, la nueva era, el 2002, o el 2020. También habla de los siete gritos. Y fíjense, los siete cuadros de Economist. Son gritos. Ahora también veamos este dibujo de Nostradamus, donde es muy parecido al de Economist. Fiuco, el nuevo signo, el nuevo signo, el signo número 13. Y ahí me da más la... Nosotros hacemos un calendario, pero capaz que lo hicimos alguna vez. Son 13 en una profecía de Nostradamus. Nos muestra claramente el reloj y la nueva era, con el nuevo signo. El signo que nunca quisimos ver, el hombre ciego, que también habla Parravicini. Ben Yaman Soulaari Parravicini recibe a los mensajes en un estado más elevado, que el estado físico que nosotros conocemos. Y de Agi que por esa diferencia de estados, planos, realidades o dimensiones, Ben Yaman Soulaari Parravicini interpretó los acontecimientos en el 2002 de nuestro tiempo año 2002 cambiando de posición los números da el año 2020 nueva era. Destrozada la humanidad se unificará en abrazo de hermanos, las razas se confundirán. Por esos mismos estados podríamos deducir que el 2002 puede ser el 2020. Y lo que me pareció en ese. Nuestro calendario fue puesto por nosotros los hombres. Quizá exista otra cuenta astral, una cuenta real, donde la fecha difiera por años, meses, o días de la fecha en que estamos en estos días. ¿Por qué yo creo que el hombre sabe muy poco, como Parravicini dice, el hombre ciego? 2002 puede ser el año 2020. Si somos sospechosos de los medios y de cómo se difunde y viraliza la información bajo qué agenda, al observar el fenómeno de Ofiuco, el llamado nuevo signo zodiacal, aunque en realidad es un viejo signo zodiacal, descastado ante la preferencia de la matemática del 12, podríamos pensar que nos encontramos ante un evento mediático sincromístico que podría tener una agenda oculta en torno a la gestación de una fiebre, paranoia o hasta preclaridad apocalíptica. Resfrío de cabeza y garganta será principio de la gran peste. Similitud del logo del Instituto de Infectología y Virus de la ciudad de Wuhan con él. Dibujo de Solari Parra, Avicini. Resfrío de cabeza y garganta será principio de la gran peste. También es posible que la información se mueva a través del caos o que este aparente caos esté alimentado por una energía cósmica que apunta hacia una frontera en nuestra historia, una especie de punto omega, que podría ser en su instante explosivo un punto alfa, y que lleva a la información a aparecer como detonador de la conciencia. El caso de esta reaparición de Ofiuco, que ha copado los medios del mainstream y las redes sociales, es fascinante, ya sea como fenómeno mediático pero también, posiblemente, como un fenómeno de teoría de la conspiración o hasta de un destello del logos. Diremos antes de entrar en el caso de cómo surgió este fenómeno mediático, que Michel de Nostredame en un libro que controversialmente se le atribuye a él, conocido como el libro secreto, deja ver que Ofiuco, la constelación 13, es el signo secreto, el cual dictará el momento del apocalipsis, en la interpretación que hace el vídeo que mostramos, se relaciona la alineación de Sol con Ofiuco y el centro de la galaxia, en el solsticio de diciembre del 2012. Park Kangkal, miembro directivo del Minasota Planetarium Society, menciona que, debido al movimiento de precesión de la Tierra, cuando las personas que siguen la astrología piensan que el Sol está en un signo en realidad está en otro. En este artículo no se hace mención de Ofiuco, pero es replicado y extendido por NBC Leafsciense, donde además se entrevista al columnista del sitio especializado en astronomía Space.com fundado por Ludabs, ex-anchor y accionista de CNN, ahora Anchor de Fox, quien menciona que los astrólogos tienen sus propias reglas arbitrarias, ahondando en los efectos de la precesión de la Tierra. Aquí se introduce ya el nombre a Ofiuco. A partir de aquí se viraliza, ocupando el primer lugar de Google Trends y trending topics de Twitter en distintos países. Evidentemente esta no es la primera vez que se menciona a Ofiuco en los medios de comunicación o que se habla de que el Zodíaco en su sistema de 12 casas por las que atraviesa el Sol está desfasado y debería de incluir a Ofiuco. Pero ciertamente es la primera vez que los medios mainstream replican esta información y crean una bola de nieve digital, casi una carga memética, una especie de campaña psicológica. Hace unos días hemos estado viendo un fenómeno mediático relacionado con la muerte masiva de animales, en particular aves, el cual ha sido probablemente uno de los dos o tres temas dominantes en los medios en el mundo en este inicio de año. El tema ha sido formateado con aristas apocalípticas y conspiratorias a la vez que científicos señalan que el fenómeno no es extraordinario, es el énfasis mediático el que lo sobredimensiona. Se mencionan desde patrones y profecías apocalípticas, hasta armas biológicas y la intervención de programas secretos como HAARP, hasta el desplazamiento del campo magnético de la Tierra del Polo Norte hacia Rusia, un fenómeno ligado con las teorías relacionadas al 2012, y toda la parafernalia ideológica de esta fecha final. Ofiuco está relacionado con Asclepio, o Esculapio, que tiene en Imhoutab, el sumo sacerdote constructor de las pirámides de Egipto, en su versión esotérica, su contraparte en Egipto. Asclepio es el padre de la medicina con su famos caduceo enrollado por dos serpientes, el ADN. Asclepio fue instruido por el centauro Quirón, sagitario, en las artes de la medicina y el ocultismo. Esto lo llevó rehuscitar hombre en la Tierra, un don reservado para los dioses, lo cual hizo que Zeus lo matara con un rayo, el rayo gamma de un abcu o la tormenta solar, pero Asclepio fue honrado por sus acciones y elevado al cielo, en una especie de renacimiento o ascensión en la constelación de la serpiente, o Fiuco. No será difícil ver aquí una posible analogía dentro de la mitopoética cósmica, con la alineación galáctica y el posible proceso, el viaje chamánico por antonomasia, de renacimiento. Consideremos también otra posibilidad dentro de la conspiración, que estas coincidencias, o sincronías, han sido fabricadas con una intención de manipular a las masas o de teledirigir a la humanidad a un punto de inflexión o estado mental donde se pueda ejecutar algún tipo de agenda oculta. Es decir, la creencia programada en el apocalipsis podría permitir una especie de apocalipsis o semi-apocalipsis artificial como una metamaníobra política para aumentar el control que se tiene del planeta y posiblemente instaurar un leyamento talitario global, estilo ouro el tranche humanista, aprovechando ese estupor. Aunque esto es solamente otra teoría de la conspiración, una de las más replicadas, la cara oscura de la moneda en la cual vuela el New Age y su creencia en extraterrestres luminosos mesiánicos. La posibilidad de que estemos viendo, increscendo, de aquí al 2012, una operación destinada a generar el pánico apocalíptico que se camuflajea con la cultura misma que consumimos, la cultura es una operación psicológica milenaria, dice Aeolius Kepas, en su libro Homo Serpiens. Estaríamos viendo una mano negra conduciendo secretamente la historia, utilizando el opio de la religión con el opio electrónico de la televisión y los nuevos medios para crear un cóctel de neuroprogramación y de un fanatismo que puede fácilmente rendir a un vampirismo. Como si fuéramos parte de una película de Hollywood producida en todo el planeta, incapaces de distinguir la ficción de la realidad en un set holográfico. Todo esto es posible, algunas cosas pueden resonar más con el lector, con su inteligencia y con su capacidad de sentir más allá de la anestesia del mundo moderno, es posible también que la película sea de ciencia ficción, de realidad virtual Castama y Saval, y cada quien fabrique con su mente el futuro. Sin embargo, en este caso es posible que podamos ver puntos que inclinen la balanza hacia un modelo de la realidad que vivimos que se sostenga con mayor fuerza y claridad. En este caso si vemos que este fenómeno es totalmente pasajero, que Ofiuco vuelve a la sombra mediática, y no surge en el mainstream media ninguna referencia a Naastra Dahamas o al 2012, y no se propaga más esta información, tal vez podamos pensar que este artículo ha seguido simplemente una pista conspiranoica, sin encontrar un fundamento en el tejido de lo real, si es que podemos hablar de esta tan escurridiza noción, lo real. Sin embargo si vemos que el fenómeno es de alguna forma propagado más allá de sus 15 minutos de fama y aumenta esta psicosis apocalíptica, o de otra forma revela conocimientos profundos, tal vez podamos pensar que hay algo operando detrás del flujo informativo. No necesariamente alguien, no necesariamente los sospechosos comunes, extraterrestres, sociedades secretas, entidades demoníacas, aunque no podemos descartarlos del todo, tal vez la misma inteligencia del universo, el logos, se esté de alguna forma manifestando, quizás enviando las señales para que la humanidad rompa el ciclo y despierte de la pesadilla de la historia, hacia el sueño lúcido del fénix a través del centro de la galaxia.